8 y 21 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con el ingeniero José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de CIT Perú, el Centro de Investigación Territorial. Muy buenos días, ingeniero José Manuel Saavedra, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rumi, buenos días, Aarón. Gracias por la invitación al programa. La presidenta Dina Boluarte, ¿se cayó o se desplomó? Bueno, sigue en caída libre, es algo que justamente en este programa analizábamos hace exactamente dos semanas, donde publicamos la encuesta del mes de septiembre, donde ya estaba con 4.8%. Claro que sí. Entonces había una tendencia de caída que registramos nosotros, digamos, primero que los demás, y lo publicamos en Diario Expreso, inclusive con una tendencia de caída, y que yo les decía en el programa anterior, decía, si Dina Boluarte llega a 3%, prácticamente no tiene aprobación de nadie. Es decir, como el margen de error es 2.8%, estarías hablando de cero. Y estamos a un punto, a un punto de caída de Diario Expreso, para que este gobierno ya no exista. Porque si tienes 0% de aprobación, nadie lo aprueba, ¿qué van a tener que hacer? Hay un escenario de un conflicto político permanente, pero yo creo que el Congreso le podría quitar ya su respaldo el próximo año. Ese es el tema, ¿no? La gobernabilidad ante una situación, obviamente, donde la gente, la población, le dice, caramba, yo no estoy de acuerdo en tu gobierno, no estoy de acuerdo con lo que haces. Es que básicamente la inseguridad ciudadana está en este momento pasándole la factura a la presidenta Dina Boluarte. Así es. Anoche ha habido cuatro atentados. Han matado, primero, un maestro dentro de una escuela. Luego, en comas, han baleado a un chofer de un microbus. Luego han asesinado en San Martín de Porres a otra persona, unos sicarios. Y en la madrugada, un joven que ha muerto también víctima de un asalto. Entonces, cuatro muertos en menos de 24 horas con asesinatos perpetuados de maneras horrendas. Y el ministro, lamentablemente, no da resultados. Él dijo que si en 60 días su plan no funcionaba, él renunciaba. Y en pleno estado de emergencia, además. Sí, claro. Los cuatro hechos delictivos con consecuencia de muerte han producido en los lugares donde hay estado de emergencia. Entonces, ¿cuántos muertos más deben haber para que el ministro o la presidenta Dina Boluarte reaccionen y tomen una decisión? Le está costando el gobierno a la presidenta Dina Boluarte porque las encuestas que han salido publicadas entiendo que son de fechas de campo anteriores al paro, ¿no? Claro que sí. ¿Qué va a pasar ahora después del paro? ¿Cuánto está la presidenta Dina Boluarte? Nosotros estamos saliendo la próxima semana con nuestra encuesta por paro. Y ya recogemos. Claro, sí, ya recogemos la información. Vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a invitarte en todo caso. Pero, ¿qué pasa en este análisis del Congreso de la República? ¿Qué está pasando con el legislativo? Bueno, el legislativo, lamentablemente, es una institución hoy del Congreso de la República, también se vuelve, digamos, un defensor de la presidenta Dina Boluarte, no queriendo ver cosas que en este momento han causado daño a la población, aprobando la ley de crimen organizado, que no la quieren derogar y que ha generado además el paro de los transportistas. Y, bueno, obviamente vemos que es un Congreso que está de espaldas a la población. No le interesa lo que pasa en este momento con el tema de la inseguridad ciudadana y, además, con el gravísimo tema de la recesión económica que está generando, pues, que cada vez exista más gente con niveles de pobreza extremos. Entonces, esos dos eventos son los que básicamente marcan la caída de Dina Boluarte. Sin embargo, no se justifica, digamos, que la presidenta Dina Boluarte haya señalado que debido a esa situación económica, algunas personas salen a delinquir. No, son declaraciones de la presidenta desafortunadas, absurdas, lamentablemente, y con el respeto que se merece la investidura presidencial, la señora Dina Boluarte no está preparada para tener un cargo de tanta importancia. O sea, estamos hoy acéfalos, no tenemos un líder que nos conduzca a un camino de crecimiento. Fíjate, estamos desaprovechando un momento importante geopolíticamente. Hoy Bolivia pasa por una crisis terrible y el sol es considerado el dólar para ellos. Además, dicen que Perú se ha vuelto la China de América Latina porque provee todos los productos en Bolivia son de origen peruano. Un alcalde boliviano lo dijo, ¿no? El alcalde de La Paz. El alcalde de La Paz, sí. Chile está a expectativas en un momento difícil para los chilenos donde por las políticas socialistas no hay poder adquisitivo, no hay dinero. En ese contexto, los chilenos ven cómo se inaugura el puerto de Chancay en el próximo mes, que viene el presidente de la China y que ellos no pueden competir con su puerto de San Antonio, que está parado siete años y nos ven y dicen, los peruanos están avanzando. Pero fíjate, sin liderazgo, sin una presidenta que esté comprometida con el avance y el desarrollo nacional, el Perú avanza. O sea, el Perú está avanzando, pero avanza por el tema de la reforma económica, porque el sol es fuerte, porque tenemos instituciones y empresas privadas que están dando el ejemplo, y están soportando esta destrucción de la institucionalidad en el Perú. Pero no sé hasta dónde vamos a aguantar. Definitivamente. Ocho con veintisiete de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. Estamos conversando precisamente con el ingeniero José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo del Centro de Investigación Territorial. ¿Qué está pasando con el Premier? ¿Cuál es la percepción en las encuestas del Premier? Bueno, nosotros al Premier lo tenemos desde en el mes de septiembre, lo teníamos ya con, o sea, hace dos semanas. Lo teníamos con cuatro por ciento de aprobación. Tengo entendido que ya lo tienen en otras encuestadoras en seis, siete por ciento. Es un, yo creo que en este momento se ha vuelto una figura que debe ser cambiada urgentemente. ¿Un cambio total de gabinete? No, total. Porque tenemos cuestionamientos al ministro de Energía y Minas, que acaba de salir en un programa periodístico. El ministro del Interior está complicadísimo con los resultados que le son negativos y apagando incendios personales. Tenemos un ministro de Economía que comienza a descender también en su popularidad porque el tema económico está cada vez más complicado para las familias que además de tener que soportar esta recesión económica que vive el país, tienen que cerrar sus pequeñas bodegas, sus imprendimientos porque los extorsionadores no los dejan trabajar. Entonces, la crisis se va a agravar cada vez más y si urge reemplazar al premier. El tema es que si no lo han hecho es porque nadie quiere aceptar ser premier en este gobierno. Y ahí es donde se vuelve la crisis política permanente porque ante una popularidad de 4%, ante un premier que tiene igual 4% siendo arrastrado por la presidenta Volvarte, porque Adrián Sen se inmola por Volvarte, la blinda en el caso de Roles, la blinda en el caso de la cajuela presidencial. Entonces, él está soportando todos los errores cometidos desde el palacio de gobierno y adicionalmente el premier no tiene las habilidades de ser concertador ni de ser una persona, un hombre de estado que le permita aglutinar a todas las fuerzas políticas del país. Y en el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, obviamente cuestionado, criticado porque ni es ético, ni es eficiente, ni es eficaz, ni hace un trabajo de calidad. Y ha dicho que él no trabaja para que lo vean bien, para tener una buena imagen. Sí, lo escuché, lo escuché, que decía que él no trabajaba por las cifras, nada. Y está equivocado, está equivocado. Las organizaciones y las instituciones se basan en indicadores y los indicadores hoy indican. ¿Qué están diciendo? Primero, tasas de discriminilidad elevada. Segundo, alta percepción de inseguridad. Tercero, sicariato desbordado. Cuarto, extorsiones en ascendentes, creciendo desproporcionadamente. ¿Esto qué significa? Que el ministro no está ejecutando políticas públicas adecuadas en seguridad ciudadana que permitan controlar este fenómeno de crimen organizado que hoy día está azotando el país. Y que, ojo, estamos ya a pocos, a poco de convertirnos en un país como el Ecuador, inseguro, con muertes dentro de los buses, con asesinatos de candidatos presidenciales. Porque, ojo, hace dos años, y yo le digo porque tengo oficina en Ecuador, tenemos oficina en Guayaquil. Ustedes fueron a cubrir, ¿no? Nosotros tenemos una oficina permanentemente allá en Ecuador. Entonces, hace dos años yo decía en entrevistas en todos los medios, Perú está a dos años de convertirse en el Ecuador, porque ya había, todo lo que estamos viendo ya ha pasado en Ecuador. Ya también mataron al profesor, mataron al director de compras de un municipio. ¿Qué estamos esperando? ¿Que en la próxima campaña presidencial asesinen a un candidato? O sea, ¿hasta dónde va a llegar, digamos, y va a soportar el país esta crisis que tenemos de inseguridad? Y mira, una de las preguntas que hemos puesto en nuestra encuesta, que sale la próxima semana, es, estamos midiendo cuántos jóvenes y cuánta gente se quiere ir del Perú. Porque yo creo que esto está desencadenando en este momento una crisis ya migratoria de capitales, gente preparada, gente que se ha formado y que podría servir y contribuir al desarrollo nacional, se va del país. En los 80 se vivió justamente esta situación, los jóvenes en ese momento querían irse fuera del país. Y esto, ¿esta situación podría verse en este momento con la actualidad política, económica, social que estamos viviendo? Yo creo que se dan las condiciones perfectamente. La gente tiene miedo, hay una ola de miedo hoy sobre la población. Imagínate que llevas a tus hijos al colegio y asesinan al profesor en la puerta, que quieres irte a, o regresas a estudiar a la universidad, te roban el celular y te matan, te meten un balazo. Entonces nadie está seguro. San Isidro hace dos semanas... Y además quiere salir a una empresa y te cobran cupo. Y te cobran cupo. Camino real, un asesinato sicariato. Ya en el corazón de San Isidro. Entonces nadie está libre, estamos desprotegidos. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente una presidenta de la República que está enfocada en arreglos personales. Vemos que ha salido más rejuvenecida en estas últimas semanas. Y es lamentable, es lamentable porque el país yo creo que necesita la atención las 24 horas. El único soporte que tiene el presidente en ese momento ya no es de la ciudadanía, sino del Parlamento. ¿Tú crees que el otro año la va quem? Yo creo que la van a dejar... Hoy quienes la están soportando, obviamente Fuerza Popular, la soporta políticamente APP. Acuña. ¿No es cierto? Que son las dos bancadas principales que dan este soporte. Sin embargo, yo creo y estoy seguro de que el próximo año le quitan el apoyo y podría producirse una vacancia presidencial. Vamos a hacer una muy breve pausa. Segunda 8 y 33 de la mañana estamos en Altavoz en Vital y también estamos en Tribu Televisión Canal 20 en Televisión Digital Terrestre. Ya volvemos. Ya regresamos.